¡Sí! ¡Uh! ¡Cupar! ¡Sue! ¡Sue! ¡Ajá! ¡Ya es contigo! Todo quien no entienda Cuenta una leyenda Que una embraguitana Concurra la luna Hasta el amanecer Llorando pediría Al llegar el día De esbozar un calé ¡Uh! ¡Cupar! ¡Sue! Tienes a tu hombre Fiel morena Desde el cielo habló La luna cierna Pero yo quiero El hijo primero Que le engendres ayer ¿Qué consigue y mola Para no ser sola Poco le iba a querer Ya aquí te he trajo Tu pies por ahí ¡Tienes a tu madre! Lloras quieres ser madre Y no encuentras querer Que te agarra un mujer Dime luna de plaza ¿Qué pretendes hacer Con un niño de bien? ¡Ah! 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 ¡Hijo de la luna! ¡Uh! ¡Cupar! De Padre Canela Nació un niño Blanco con melomo De hogar mío Con los ojos grises Y besas en tuna Niño albino de luna ¡Cupar! Ese hijo se falló Y yo no me lo callo ¡Uh! ¡Uh! ¡Cupar! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Uh! Luna quieres ser madre Y no encuentras querés Que te agarra un mujer Dime luna de plaza ¿Qué pretendes hacer Con un niño de bien? ¡Ah! 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 Hijo de la luna! ¡Ah! 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 Con el niño en brazos ya allí me abandonó Nunca quieres ser madre No encuentras querer que te gana mujer Dime luna de plaza ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? ¡Ah, ah, 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 ah! El hijo de la luna ¡Eh! ¡Yo estoy! ¡Uh! ¡Colar! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Uh! Ni las noches que haya luna llena Será porque niños te den buenas Y ese niño llora Me guarda la luna Para ser luna cuna ¡Eh! ¡Eh! Y ese niño llora ¡Eh! ¡Sí! Me guarda la luna Para ser luna cuna ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah, ah, ah! Luna, quieres ser madre Y no encuentras querer que te gana mujer Dime luna de plaza ¿Qué pretendes hacer como un niño de piel? ¡Toma! 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 ¡Toma!